En esta vivienda ubicada en el barrio El Dorado, en la comuna 1 de la ciudad, fue herido con arma de fuego un ciudadano identificado como Edinson Farfán Ávila. El hombre recibió un impacto con arma de fuego en la parte derecha de su espalda. La persona herida fue trasladada a las instalaciones de la clínica Magdalena. Los hechos, según algunos testigos, se presentaron cuando la víctima, al parecer, se encontraba al interior del inmueble y un sujeto ingresó la mano por una de las ventanas y le disparó. Posteriormente, el agresor, al parecer, huyó con otro sujeto en una motocicleta. El afectado se encuentra con detención domiciliaria y había sido capturado, según las autoridades, por los delitos de tráfico y porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.